Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud, con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de la frustración, o sea, la falta de alegría de vivir. Puede ser un fenómeno de la vida diaria en cada uno de nosotros. ¿Cómo surge la frustración? Bueno, cuando no se satisfacen las necesidades o también las expectativas, tal y como se desea. O se sueña, o bien se anhela. Exactamente cuando nos vemos obligados a desistir de algo. O bien cuando uno decide renunciar a determinados deseos, metas, objetivos, qué sé yo. Hay ejemplos, ¿no?, para comprender bien de qué estamos platicando. Por ejemplo, a veces no sabemos que tenemos frustración, decimos, no, pues, que yo recuerde nada. Pero un ejemplo de algo que no recordamos y que, sin embargo, en muchos de nosotros, ese sentimiento no persiste. Por ejemplo, cuando el niño, que la madre le niega el pecho, impidiéndole alimentarse de ella, pues, a veces no lo sabemos. Pero, si indagamos más, vamos a llegar a la conclusión de que también hay frustración en muchos de nosotros, aunque ya tengamos, pues, una madurez. Que hace imposible que uno esté pensando que esta situación pudiera estarse dando todavía en nosotros. Pero sí, hay una frustración ahí. O bien cuando algún hijo es tachado de débil, bueno, quizás en algunas ocasiones, ese calificativo, esa valoración fue aplicada en nosotros. Y, bueno, nos sentimos frustrados. Incluso en la calle, ¿no? Cuando vamos conduciendo y de pronto nos enfrentamos a un gran tráfico. Y, bueno, pues, nos sentimos también frustrados, ¿no? Porque no vamos a poder evitar las molestias del posible atasco resultante. Incluso con las mujeres, con las menores, con las hijas, pues, siempre es a veces castigada cuando, digamos, trae malas notas a la casa. O su conducta, pues, no fue la deseable. Bueno, pues, va a sentir frustración. También los padres, por supuesto. Se siguen acumulando las frustraciones. No salen las cosas como queremos, como deseamos, como soñamos, como anhelamos. Sencillamente, salieron como tenían que salir. Pero eso no lo aceptamos tan fácilmente. Entonces, a lo largo de los años, pues, se van acumulando verdaderas montañas de frustración. Una cosa exagerada. Llega el momento en que esto no es posible decidirlo soportando. Entonces, aterriza en nuestro cuerpo la molestia, la incomodidad, la insatisfacción o esta que estamos mencionando, una frustración tras otra. Claro, todos tenemos una capacidad de tolerancia diferente, por supuesto. Eso es individual. Esa incapacidad, a veces, de tolerar ciertas situaciones, pues, quiere decir que ya se rebasó el límite que nosotros tenemos como aceptación para que no lo consideramos. Entonces, eso de estar o permanecer tranquilo, frío, sereno, cuando nos enfrentamos a determinadas circunstancias o fases de decepción, de renuncia o puede ser falta de cariño, ¿no? Falta de correspondencia. Pues bien, cuando ya se rebasa nuestro propio nivel de tolerancia, pues, entonces, sí, pasamos a la frustración, sencillamente. Ya, nada nos consuela, nada nos conforma, porque ya fue más allá, ¿no? La situación, cualquiera que sea que se presente. En otras palabras, que sí podemos nosotros soportar una cierta cantidad de frustración individual. De acuerdo a las circunstancias personales, a nuestros modelos, a nuestros paradigmas. Bueno, ya están marcadas algunas, ¿no? Se siguen marcando en la socialización, ¿no? En vivir en sociedad. Y estamos platicando exactamente de una frustración, que es cuando ya los hechos, las situaciones, los acontecimientos, pues ya han sido intolerables, ¿no? Insoportables. Claro, cada persona se maneja diferente ante situaciones de conflicto o a críticas, ¿no? A veces es lo que sucede, ¿no? Tenemos muchas críticas. Esa es frustración, porque ya no estamos nosotros manejándolo. Ya nos está aplastando, nos está ahogando, nos está molestando. Increíble. Bueno, pudiera decirse que está hablando de personas seguras o inseguras ante los conflictos. Bueno, entonces aquí podemos tener una buena clave de por qué algunas personas son exitosas. Porque algunas personas definitivamente cierran sus puertas, no avanzan, se retrasan, por lo tanto se dice que fracasan. Y tiene que ver con esta capacidad de cómo confrontamos la frustración. Tenemos márgenes muy limitados, quizá. Tenemos límites muy cercanos. Claro, nuestro cerebro lo conoce bien. Bueno, muchas de las veces que ocurre. Entonces, después de este margen, que le llamamos tolerancia máxima, la persona es incapaz de soportar una nueva frustración. no se trata de acostumbrarse, no se trata de acostumbrarse, de entrenarse. No, no es tan sencillo. No es acondicionamiento físico. La persona, pues, si trae cierta tolerancia, pero tiene que actuar para ampliar ese límite, porque de lo contrario no es suficiente para la convivencia diaria en una zona, en un área donde, pues, los conflictos son continuos, interminables. Bien, después de que uno ya, pues, ya no soporta más, o sea, el nivel de tolerancia ya fue rebasado por el nuevo acontecimiento, pues, se activa el estrés, o sea, correr o confrontar, o sea, lucha o huida. Pero eso ya crea una gran tensión. Ya modificó nuestras funciones orgánicas. Ya nos tensó. Bueno, ya ha pasado muchas cosas. Nuestro corazón está latiendo mucho más rápido. Para bombear más sangre, porque se supone que en esta situación nuestro cuerpo identifica un peligro, una acechanza. Percibe, pues, de que vamos a tener que salir corriendo, o bien que enfrentarnos a algo superior, o sea, con más fuerza, ¿no?, que la que poseemos, y entonces nuestro cuerpo, pues, sufre ese tipo de adaptaciones de estrés que no duran mucho. el problema es que si el peligro que percibe nuestro cuerpo, digamos, es subjetivo, no es real, de toda manera, reacción igual. al reaccionar igual, pues, nosotros gastamos demasiada energía. Exactamente, nos vamos afectando, porque nuestras funciones orgánicas no pueden estar con esa manifestación de estrés tan exagerada, entonces se van fragilizando. Nuestras defensas también se van abatiendo de tal manera que quedamos muy desprotegidos cuando esto sucede. Bueno, hay desilusión, claro, esperamos que una persona tenga un comportamiento favorable hacia nosotros después de pues poner atención en su bienestar. Resulta que no es así y como no es pero pues nos frustramos. Cuando damos algún tipo de ayuda hacemos un esfuerzo, nos desprendemos de algo que también nos hace falta pero menos, pero aún así nos hace falta pues esperamos siquiera un gracias pero pues al no llegar nos sentimos frustrados. Son muchas las cosas, ¿no? Entonces cuando ya se ha alcanzado el margen de tolerancia el cerebro se pone en alerta y tan pronto como se ha pasado ya el punto de peligro la frontera de tolerancia pues el estrés sigue avanzando. entonces pues esos programas de supervivencia que traemos biológicamente integrados de lucha o huida pues realmente nos agobia, ¿no? Vienen los presentimientos, viene el sufrimiento que impide que duermen, que vamos a, que vayamos a descansar adecuadamente, o sea, dormir bien no se nos da una inquietud que no nos permite continuar con nuestras rutinas laborales. Bueno, pues nuestro cuerpo también nos duele. Algunas funciones también se ven alteradas. Un caos total desde luego, tan solo por una frustración más. Esto es lo que tenemos que atender en definitiva. claro, habrá que buscar como nuestro cuerpo tenga más tolerancia por sí mismo y vamos a buscar exactamente qué es lo que le da fuerza a nuestro organismo para que aumente su tolerancia. Esto es para poder doblegar por anticipado esas situaciones de estrés que estoy mencionando, mencionando. Claro, hay que esforzarse, por supuesto, para aumentar el margen de capacidad de tolerancia ante una frustración para poder contenerlo, para poder frenarlo, para quitar esa amenaza que vemos que se avecina pero que realmente es subjetiva. Bueno, ya que cuanto más excepciones vamos nosotros padeciendo, más renunciamos, o sea, a momentos alegres. nos limitamos más para conocer nuevas personas o bien nos limitamos para emprender nuevas aventuras o nos limitamos para emprender nuevos proyectos, preferimos abandonar todo y por lo tanto es seguro que la persona finalmente va a tener menos alegría. bien, nuestro cerebro desde luego se va agotando bastante pues necesitamos apoyo, ¿no? claro, ya lo sabemos pero este apoyo pues si hay en el entorno por ejemplo de una persona que nos tiene afecto de un amigo que nos tiene cariño bueno pues hace falta finalmente si no hay eso tenemos que buscar esa fuerza interior que desde luego está potencialmente nosotros y que la ignoramos pero es bueno ahora mencionarla para que todos sepan que ahí está porque todo ser humano tiene un gran potencial es el que da la fuerza y el poder claro, no solamente para descubrir el camino sino también para que podamos dirigir con total independencia de pensamiento sentimiento creencia y acción es lo que da la fuerza para continuar con la existencia diaria pero aún no hemos utilizado a plenitud en su totalidad ese potencial que da fuerza y poder bueno nos trae mayor nos trae mayor aptitud desarrollamos más capacidades más talentos bueno en resumen esta fuerza y poder configuran la vida de cada persona está fijada ¿no? está lista porque nos determina no solo la vida sino también la vida de los cercanos de las personas que nos rodean la atracción y el poder que se ejerce sobre los demás también están alimentados bueno ya veamos qué es ¿no? es la formidable fuerza positiva del interior de la persona eso es exactamente la formidable fuerza positiva del interior de la persona toda desgracia se tiene que combatir con positivismo con buenos sentimientos con buenos deseos con amor ¿sí? todo lo positivo que pueda una persona es la que le va a dar la fuerza necesaria para destruir todo lo adverso para alejarlo para fraccionarlo para rebasarlo es la formidable fuerza positiva del interior de la persona esto es un pensamiento de Herbolaria que siempre habrá que considerar cuando uno se sienta frustrado exactamente cuando se recibe no sé odio resentimiento desatención ingratitud tenemos que defender con el escudo protector de lo positivo el afecto el amor la comprensión la tolerancia ahí impacta la fuerza positiva que puede estar representando aquella situación frustrante ahí exactamente impacta y ahí se desbarata pero si no tenemos el escudo del positivismo definitivamente va a ser muy complicado claro hay plantas ahora sí vamos al tema tenemos plantas que son excelentes estimulantes muy motivacionales del interior fortalecedoras si son plantas estupendas que vamos a utilizar el día de hoy para fortalecer para sumar los recursos y las ayudas que necesitamos cuando ya estamos muy fragilizados por la frustración el sistema nervioso está muy alterado ya padecemos insomnio nos la pasamos piense y piense lo que decimos esos laberínticos pensamientos que no conducen a la salida jamás pero como cansan como agotan bueno vamos a alejarlos esa caótica situación que hoy nos tiene confundidos y nos tiene con frustración vamos a resolverlos con las plantas que vamos a utilizar seguramente van a notar un gran cambio claro necesitan ustedes aplicar el positivismo las plantas de por sí son positivas pero necesitamos más ahí a usted le encargo vamos al corte regresamos bien continuamos estamos platicando acerca de un crecimiento desde luego vamos a utilizar las plantas adecuadas para atendernos ya vimos que diferentes situaciones que se van presentando a lo largo de nuestra existencia van a ser un cúmulo una montaña de frustraciones en donde pues la tolerancia de pronto ya se vio rebasada al verse rebasada pues empezamos a sentir pues diferentes síntomas ¿no? pues nuestra presión arterial se puede elevar está alterada nos sentimos nerviosos estresados claro y así analizamos a fondo pues estamos frustrados bueno quizás recordemos el momento último que nos frustró pero bueno no es eso nada más ¿no? es un cúmulo o sea son bastantes pero debemos de confrontar y eliminar desactivar todo eso que nos está causando ese tipo de daño que pues ya está en el plano físico porque ya la persona pues no está ni siquiera conciliando el sueño tiene rabia tiene ira tiene malestar manifiesta una ansiedad una desesperación siempre actúa con impaciencia incluso llega a conductas repetitivas nerviosas vemos que la persona por ejemplo se muerde constantemente las uñas exactamente ya se siente fuera de control su cuerpo desde luego también está acusando el castigo porque pues desde luego lo siente tenso adolorido de pronto le da diarrea de pronto le da extrañimiento su cansancio es muy manifiesto y muy constante pues eso es lo que hay que atender no que esto no esté pues definitivamente acabando con nosotros ya vimos que lo que reside en nuestro interior que es esa intención positiva tiene una fuerza extraordinaria que podemos utilizar a favor junto con las plantas porque pues ya tenemos mucho desgaste nervioso tenemos que tonificarnos nuestros nervios pues ya están al límite o ya lo rebasamos y están entonces exacerbados frustración entonces ¿qué es? es un sentimiento ¿no? que se produce cuando una persona no logra alcanzar el deseo planeado puede ser para satisfacer una necesidad un reconocimiento a veces no lo detectamos bueno si hemos sido maestros padres guías y veces damos lo mejor de nosotros pero no conquistamos el reconocimiento conquistamos la crítica a veces es injusta la mayoría de las veces muy exagerada y eso pues nos frustra consecuencias entonces de la frustración digamos que la ansiedad cuando la frustración nos genera ansiedad es cuando actuamos con impaciencia bueno hay que atendernos ¿no? de lo contrario si terminamos como dice la gente amargados insoportables recluidos ¿no? porque nos mandan al rincón y si ya estamos en edad avanzada imagínese fue un mal manejo ¿no? de la emoción no dio buen resultado el manejo que aplicamos por lo tanto quizás algunas recomendaciones sean buenas si usted me lo permite una vez que reconocemos que nos nos sentimos frustrados bueno hay que pensar que esto nos hace menos ¿eh? no nos quita valor no nos quita los premios las glorias estamos en un bache pero bueno claro que no podemos resolver podemos lidiar con la frustración una vez reconocida claro hay que confiar en nuestro potencial porque ya vimos que el potencial del pensamiento y la intención y la actitud positiva son muy poderosas siempre han vencido conocer nuestras limitaciones también es importante ¿no? para que se las marquemos a las personas que a veces la cruzan así cínicamente no hay que tomarnos nada personal no definitivamente tampoco hay que ser visceral hay que cambiar la estrategia hay que analizar hay que meditar exactamente no actuar reflexivamente o explosivamente ¿no? hay que hacerlo con más calma vamos a combatir la frustración claro tenemos nuestras plantas bien vamos a permitir que Jasmín Rodríguez nos platique acerca de algunos recursos que son muy buenos entre otras cosas para atender un estado emocional disminuido a consecuencia del cúmulo de frustraciones que luego no hemos tirado a la basura bueno adelante te escuchamos Jasmín bienvenida muchas gracias Rodrigo y bueno efectivamente para tener problemas de circulación o problemas de presión que se presentan en nuestra vida pues tenemos plantas que siempre van a ser una excelente opción porque pues son algo completamente natural que nunca va a tener un efecto secundario sobre nuestro cuerpo y para estos casos pues la parra es una excelente opción porque tiene principios activos que son muy importantes tiene la característica de actuar como un tónico venoso y de un vaso protector por lo que tiene la capacidad de proteger nuestros vasos sanguíneos y aumentar el tono de nuestras venas entonces en estos casos vamos a notar como favorece una buena circulación y al mismo tiempo pues contribuye a reducir la sensación de pesadez o de piernas cansadas que muchas veces se dan a consecuencia de una mala circulación incluso la tensión en algunas partes del cuerpo la parra atiende perfectamente varices al igual que son estas arañitas que se van formando en las piernas y que pues muchas veces también nos causan inseguridad tanto a hombres como a mujeres porque pues no le dan a nuestras piernas un buen aspecto pero con la parra vamos a lograr eliminarlas completamente y también nos va a ayudar a contribuir a padecimientos más severos bueno a contribuir a que se mejoren los padecimientos severos por ejemplo un ejemplo es la insuficiencia venosa crónica la cual pues se caracteriza por la capacidad la incapacidad de las venas para realizar el adecuado retorno de la sangre al corazón recordemos que dentro de nuestro sistema circulatorio las arterias se encargan de llevar todas las bueno la sangre con todos los nutrientes del corazón a todo el resto de nuestros órganos mientras que las venas hacen lo contrario y la retornan al corazón entonces una insuficiencia venosa crónica es cuando no se retorna al corazón lo cual provoca que se acumule la sangre en las piernas y esto pues puede provocar diferentes síntomas por ejemplo algunos pacientes refieren que sienten un dolor un hormigueo pesadez o cansancio en las piernas se empiezan a hinchar incluso experimentan calambres nocturnos sensación de dolor resequedad o picor constante en la piel entonces es importante que nosotros cuidemos nuestro sistema circulatorio evitando presiones y también algo que podemos hacer que es muy sencillo es simplemente evitar el sedentarismo si usted puede salga a caminar por lo menos 30 minutos al día esto va a favorecer la presión arterial y bueno al riego sanguíneo también entonces debemos de estar debemos de poner atención en nuestro sistema circulatorio porque estos padecimientos en México aproximadamente el 70% de la población lo padece entonces imagínese es una cifra muy alta y además el rango de edad es entre los 25 y los 44 años entonces quiere decir que no solamente lo experimentan las personas que son mayores sino también se está presentando en personas que son jóvenes y esto pues sobre todo es porque hoy en día a raíz de todos los problemas que hemos estado experimentando pues las personas no salen de sus casas no quieren salir no caminan entonces esto provoca problemas severos realmente en nuestro sistema circulatorio pero pues si usted consume estas plantas por ejemplo la parra vamos a ayudar a que nuestras venas se tonifiquen que no pierdan la elasticidad y bueno evitemos este tipo de padecimientos del sistema circulatorio además la parra pues recientemente se le han realizado muchísimos estudios y es una planta muy poderosa imagínese que los compuestos fenólicos antioxidantes que tiene la parra han demostrado también ser importantes herramientas para eliminar el cáncer y es que tienen una acción que no solo permite que se aumente la apóptosis que es el suicidio programado de las células cancerígenas sino que también inhibe la multiplicación de las células tumorales entonces estos estudios ya se probaron y se han tenido gran éxito sobre todo para el tratamiento de cáncer de hígado y de cáncer de mama y se ha demostrado que las propiedades de estos compuestos no afectan en ningún momento las células sanas y no presentan ningún tipo de toxicidad lo cual lo hace una excelente opción para tratar el cáncer Rodrigo bien vamos a la cuarta regresamos bien continuamos estamos platicando acerca de cómo utilizar esta planta parra no excelente muy buena circulación eso es una muy buena promesa de atención a lo que es el sistema venoso revuelve elasticidad que bueno excelente fortalece también los debes por supuesto es un tónico excelente sobre todo para las personas que pues se les va complicando no solamente el sistema circulatorio sino también el sistema nervioso entonces hay que utilizar esta planta tan excelente parra excelente para la microcirculación para evitar para evitar que más adelante se vaya a presentar algún ictus alguna embolia alguna isquemia no hay que darle buena atención al sistema venoso sistema circulatorio también porque muchas personas se enfrentan a problemas bastante severos que hacen que no soporte más el sistema venoso y se infarten claro hay que anticiparnos al padecimiento fortaleciendo bien nuestro organismo de forma pues excelente bondadosa certera bien entonces pues ya estamos aquí platicando acerca del beneficio tan tan grande que nos dan las plantas que tienen varias propiedades varios compuestos que siempre están a nuestro favor bueno vamos entonces para que le hagamos sus fórmulas se las elaboramos con mucho gusto claro encantados de hacerlo no se lo vi de proporcionarnos un correo electrónico cuando nos solicite una fórmula para que pues esa fórmula la mandemos directamente al correo electrónico que usted nos va a indicar para no batallar nuestra fórmula del día la colocamos directamente en nuestra página para que usted de ahí la tenga disponible o pueda reenviarla a alguien o bien adquiera su fórmula directamente en la tienda en línea para que le llegue pronto a su casa sin cargo adicional sea al mismo costo nuestra página para que la visite www.lavozdelangeldetusalud.com.mx www.lavozdelangeldetusalud.com.mx Podemos comunicarnos también a través de Twitter arroba la voz guión bajo del ángel a través de Facebook el ángel de tu salud México Bien, vamos a aprovechar para mencionar a nuestros patrocinadores tiendas de reciente apertura en la ciudad de México y en el centro histórico calle 5 de febrero número 48 casi esquina con mesones a una cuadra de la farmacia París Anotamos el teléfono para informes 55 54 44 16 60 55 54 44 16 60 En Charco Tienda autorizada en avenida Coctemoc 36 entre calle Rivapalacio y calle Palma frente al banco HSBC en Charco de Díaz Covarrubias Estado de México Teléfono 55 59 82 73 72 55 59 82 73 72 En Texcoco Texcoco Estado de México Tienda autorizada Nicolás Bravo 214 Colonia Centro Entre Fray Pedro de Ganti y Leandro Valle a una cuadra de la catedral en Texcoco frente a Coppel Teléfono 59 56 88 67 76 59 56 88 67 76 En Zumpango Tienda autorizada en Plaza Juárez número 40 primer piso barrio de San Juan entre calle Mina y José María Morelos frente al Palacio Municipal junto a la parroquia de la Purísima Concepción Teléfono 59 16 11 51 06 59 16 11 51 06 En Ecatepec Estado de México Centro de Asesoría Herbolaria En Ecatepec Avenida Dorfó López Mateos número 8 Letra C Colonia San Cristóbal Centro Entre Avenida Morelos y Avenida Insurgentes cerca del Palacio Municipal frente al kiosco y junto a una óptica Anotamos el teléfono claro 55 57 70 68 40 55 57 70 68 40 En Xochimilco Tienda autorizada Ciudad de México Avenida Morelos número 128 local F Barrio de San Pedro Xochimilco entre Cerrada de Morelos y Calle Cuauhtémoc a dos cuadras de la estación del Trenigebre Estación Xochimilco a dos cuadras del Mercado Principal Anotamos el teléfono 55 56 41 95 68 55 56 41 95 68 y la línea de ayuda herbolaria por supuesto para gente que no puede salir de casa y que puede pedir asistencia pues de fórmulas directamente al teléfono de línea de ayuda herbolaria también así mismo pueden ustedes solicitar producto a domicilio número telefónico anotamos 55 57 64 59 50 55 57 64 59 50 de 9 de la mañana a 6 de la tarde de lunes a sábado tienden Ixtapalapa no se les olvide calle Enrique Corona número 14 casi esquina con avenida Armita Ixtapalapa a pocos pasos y a la vuelta de la estación del metro estación Ixtapalapa la atención es de lunes a sábado el teléfono anotamos 55 56 32 92 58 55 56 32 92 58 muy bien pues vamos a elaborar nuestra formulación muy importante para las personas que pues ya falta motivación tan molestas enojadas desesperadas muchos problemas decimos verdad que se han ido acumulando y no hemos logrado resolver pues porque son subjetivos son muchas desilusiones muchas ingratitudes y bueno el sistema nervioso colapsa con eso la persona pues reacciona emocionalmente manifestando enojo malestar desesperación decimos ganas de salir corriendo se impacienta fácilmente bueno pues entonces vamos a relajarnos motivarnos utilizar nuestras plantas que generan desde luego un estado de conciencia un estado de alegría que debemos de aprovechar para fortalecernos más bien vamos a elaborar nuestra fórmula lleva lo siguiente anotamos palo mulato copal negro hoja santa ingo de china herbas suecas parra nuevamente palo mulato copal negro hoja santa ingo de china herbas suecas parra mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor vamos a tomarlo antes de cada alimento ahora las cápsulas coadyuvantes son coenzima Q10 té blanco con troitina y cápsulas con linaza bacalao y omega 3 nuevamente menciono coenzima Q10 té blanco con droitina cápsula con aceite de linaza bacalao y omega 3 estas cápsulas una de cada una las vamos a tomar antes de cada alimento también ahora para fortalecer el sistema inmune todos sabemos que cuando uno está desmotivado con emociones pues alteradas pensamientos caóticos molestia de todo tipo en lo que se refiere al ámbito social pues se debilita el sistema inmune se va fragilizando y eso puede ser aprovechado por cualquier germen oportunista que desde luego nos están acechando siempre entonces vamos a utilizar elixir con maracuyá elixir con maracuyá la clave 18-19 18-19 vamos a tomar una un vasito dosificador en la mañana y otro antes de acostarnos claro uno levantarnos y otro antes de acostarnos dos veces al día diariamente esa es la fórmula del día vamos al corte regresamos bien continuamos pues estamos platicando exactamente de cómo atender el sistema nervioso cuando está colapsado pues realmente hay que tonificarlo ¿no? se logra muchísimo utilizando las plantas es lo que debemos de hacer ¿no? pues porque a veces utilizamos recursos que nos alejan de la situación adormecen ¿verdad? pero bueno nos puede crear alguna adicción algún hábito una dependencia tampoco deseamos eso deseamos algo que vaya trabajando fortaleciendo nuestros sistemas en general ¿no? pero principalmente nuestro sistema nervioso que es lo que necesitamos que trabaje a plenitud sí que no se altere que estemos calmos equilibrados y balanceados para que podamos hacer el manejo de las emociones con mayor fortaleza ¿no? para lograr éxito claro lo que deseamos bien vamos a dar asesoría a las personas que nos llaman en vía telefónica así es de que iniciamos buenos días ¿con quién hablo? hola doctor buenos días Isabel Rodríguez servidora gracias a tus órdenes adelante te escucho que amable muchas gracias doctor traigo un mareo super fuerte sí y tengo vértigo soy diabética tengo 62 años y peso 93 kilos 62 años 93 kilos tu talla tu altura 153 bien ¿qué más tienes? por el momento ahorita aparte de que tengo un chorro de más pero de momento es ahorita lo que me está tronando comprendo bueno entonces vamos a atender esto muchas gracias está bien con esto podemos empezar perfectamente bien entonces estoy tomando coenzima Q10 vitamina E aceite de uva y la espirulina está bien entonces nada más te voy a dar las plantas ok está bien asignadas las cápsulas que estás tomando sí bueno entonces continuamos utilizamos entonces ajengibre es importante para un caso como el tuyo bueno necesitamos más plantas claro por supuesto vamos a buscarlas vamos a utilizar copalchi blanco flor de ocote enebro vejuco de mar rosa de china bueno fue lo que te voy a mencionar fue jengibre copalchi blanco flor de ocote enebro vejuco de mar rosa de china mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se va a tomar antes de cada alimento antes de cada alimento con las cápsulas que estás utilizando están bien asignadas no las cambiamos bien me dio gusto atenderte continuamos atendemos a la siguiente persona buenos días ¿con quién hablo? con con María Esther María Esther adelante te escucho no lo escucho lo escucho muy lejos doctor a ver yo te escucho bien a ver si ahora si me escuchas mire doctor yo me yo me caí ya tiene como en mes de marzo entonces hasta ahorita empiezo a sentir reacciones de que unos piquetes fuertes me dan molestia y como que me aprietan mi cabeza y este y siento como inflamación entonces es una preocupación doctor porque no me duele sino son síntomas sí luego también doctor también no sé si me lastimé mi mano porque un adormecimiento pero más antes yo tenía un adormecimiento de mi dedo chiquito con el filo de la mano pero ahora poco me tenía dolor en mi mano y mucho adormecimiento y me recorría para donde obla uno la mano pero muy muy lento el dolor entonces ya ya se me quitó el dolor pero el adormecimiento no bueno también doctor de esta preocupación se me ha caído mucho el pelo sí también doctor me dijo el cardiólogo que yo tengo un ocilito del corazón mal y ya tiene como ocho meses que me dieron la aspirina y el como a un impino pero hoy me la recetó las dos juntas en la noche sí qué más y este también doctor me este también este me dijo que tengo un poquito los riñones porque tengo mi orina media naranja sí y este también este mis venas de mis manos las tengo muy aglobadas sí qué edad tienes 70 años cuánto pesas peso peso 45 no 42 42 ¿ese es tu peso o andas bajando? 35 he bajado mucho de peso ya y me siento muy delgada doctor sí no me se me quita el deseo vaya el apetito no pero sí siento que estoy bajando mucho será por la preocupación bueno sí ya no te preocupes no no tienes mal pronóstico no te preocupes bueno hagamos la fórmula utilizamos gorongoro contra hierba hojas de frambuesa mirra segunda estilos de maíz ginseng de brasil entonces vamos mencionando que vamos a ocupar utilizamos gorongoro contra hierba frambuesa hojas mirra segunda estilos de maíz ginseng de brasil mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor que se tome después de cada alimento ahora bien cápsulas sábila y olivo pitanga con crisantelo jalea reale jalea realeofilizada ácido glutámico menciono otra vez sábila y olivo sábila y olivo pitanga con crisantelo jalea realeofilizada ácido glutámico una de cada una antes de cada alimento me dio gusto atenderte ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía jazmín gracias por tu participación un gusto rodrigo me despido con una frase de tomás alba edison dijo así muchos fracasos de la vida han sido de hombres que no supieron darse cuenta de lo cerca que estaban del éxito cuando se rindieron hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud escúchenos de lunes a viernes por esta estación